Yape, ¿qué es Yape? ¿Cómo funciona? Tienes que conocer esta aplicación si vives en Perú. Acompáñame, te voy a mencionar cómo instalarla, qué requisitos tiene, si solo va a funcionar para BSP y todas las actualizaciones. Hola, mi nombre es Rubén Darío. Yape es una aplicación que nos ayuda y nos facilita hacer movimientos bancarios de una forma más rápida y segura. Tú puedes hacer envíos a cualquier contacto de tu teléfono desde un sol hasta 500 soles todos los días. Te voy a mencionar cómo podemos recibir dinero, realizar cobros e incluso recargar tu teléfono. Para que puedas tener tu Yape, necesitas descargar la aplicación. Ya instalada en tu teléfono, solo te va a solicitar un número de celular y un correo electrónico. Validando esta información, puedes ligarlo a una cuenta BSP. Pero si bien la aplicación Yape es del banco BSP, tiene su respaldo y su seguridad, no solo funciona para este banco. Puedes abrir tu Yape si tienes alguna tarjeta Visa de alguna de estas entidades financieras. O bien, también puedes abrir Yape con solo tu DNI. Algo que tienes que considerar es que si ya tienes tu Yape y lo instalaste a través de tu DNI sin ligar ninguna cuenta bancaria, va a ser un poquito más complicado tener un saldo. ¿Por qué te lo menciono? Para que tú puedas ver reflejado el saldo en tu Yape, si lo abriste con tu DNI, es necesario que otro amigo o familiar que tiene Yape te envíe primero dinero para que tú puedas tener en tu Yape algún saldo. Lo primero que te va a preguntar esta aplicación es que le des permiso para sincronizar todos tus contactos. De esta forma, te vas a dar cuenta quiénes tienen Yape para que puedas hacer estos envíos o cobros de una forma más sencilla. Los que no cuenten aún con Yape, puedes hacerle la invitación. Ya es opcional de cada persona. En Yape, puedes observar cuánto saldo tienes en tu cuenta bancaria, del BSP o de la entidad financiera que hayas ligado al mismo Yape. Importante, tienes que conocer el máximo de envío o de depósito que se te puede hacer a tu Yape. Pero antes de mencionártela, te invito a suscribirte a nuestro canal para que estés muy enterado de todas las novedades financieras en todo Perú. Si tu cuenta es de BSP, la que ligaste a tu Yape, puedes hacer envíos hasta por 500 soles todos los días, pero solo te pueden depositar 20 mil soles. En cambio, si abriste tu Yape a través de una entidad financiera diferente a BSP o por tu DNI, el máximo de envío diario es de 200 soles y el máximo de depósito es tan solo 2 mil soles. Para lo que más utilizamos, Yape es para Yapear. ¿Y qué es Yapear? Es enviar dinero a cualquier contacto. Lo más novedoso de esta aplicación es que ya no tienes que poner el número de cuenta o el número de su clave. Ahora tan solo con su nombre en los mismos contactos o a través de un número celular, puedes hacer envíos de una forma rápida y segura. Dos opciones interesantes de esta aplicación es que puedes hacer una recarga telefónica a cualquier compañía, Movistar, Claro, Vitel o Entel, y puede ser de cualquier cantidad que tú necesites en cualquier momento. La segunda opción es cobrar. Si tú tienes un amigo o familiar que sabes que tiene Yape y te debe dinero pero te da roche pedírselo a través de Yape, puedes activar esta función de cobrar y Yape lo hará por ti, solicitando la cantidad que tiene adeudada contigo. Además, Yape tiene la opción de escanear QR. Todos los usuarios de Yape tienen su propio QR, donde cualquier usuario que pueda escanearlo puede hacerte un envío de forma automática. Si vas con todos tus amigos por un ceviche y tú pagas la cuenta, después puedes cobrárselos solamente escaneando tu QR. Personalmente, esta aplicación la utilizo bastante. Lo que me gustaría que aumentaran en este año o en alguna actualización es que nos permitiera realizar esos pagos a través de nuestra tarjeta de crédito BSP. Ya conoces estas tarjetas, tenemos un video exclusivo hablando de las tarjetas de crédito de BSP. Te las voy a estar dejando de este lado. ¿Utilizas Yape? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta aplicación? ¿Le recomiendas a tus amigos descargarla? Escribe en la parte de aquí abajo. Estaremos leyendo todos sus comentarios. También me gustaría que me dijeras, ¿qué es lo mejor de esta aplicación? ¿Y qué es lo que no te gusta? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, sea el primero en enterarte de todas las novedades financieras de todo Perú. Porque recuerda, no es tan difícil como parece. ¡Nos vemos!